Las familias uruguayas llevaban mucho tiempo esperando este momento, cuando una voz amiga les anuncia la feliz noticia del reencuentro de los hermanos, separados al nacer. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar, si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos dos volvimos a juntar.